Muy buenas a todos, bienvenidos a su nuevo y al Yago, bienvenidos a mi canal Como veis estamos a 6 inscritos Origins y hoy vamos a intentar hacer unas cuantas misiones que tenemos aquí, vale Para ya, si no en este capítulo, en el siguiente fin, quitarme el juego y ya darle paso al nuevo juego que estamos metiendo ya esta semana de T-Division, vale A ver, vamos a intentar hacerlo, adiós, habéis divertido, vale, el fuego de Dionisios y demonios del desierto, vale Estaría perfecto hacer estas tres y ya para el último capítulo, hacerlo de las promesas de Bayek Que me da que vas a tener que buscar todos los sitios de las estrellas y demás para ver que es lo que ocurre, vale Dicho esto, vamos a ponernos en marcha y a ver donde tenemos que ir A ver, mapa, a donde, hasta ahí, vale, pues me merece la pena viajar aquí rápidamente No quiero hacer más misiones y demás secundarias porque al final son bastante pesadas Entonces prefiero darle el carpetazo ya al juego, vale, porque hemos hecho bastante Ya hemos luchado contra un elefante para que veamos como es y tal y cual Así que nada, yo creo que ya más o menos el objetivo que quería ya está más que cumplido, vale Venga, a ver, caballo, ¿dónde estás? Esta misión, si os acordáis, básicamente es que encontrábamos unos murales y demás alrededor del colis, creo, vale Y básicamente lo que quería decir es que se habían escapado un par de navegadores y demás Y entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado Con ese navegador y demás, vale ¡Morias para que vas matan a una... ¡Idiote! ¡El labio no digunostis! ¡Oh, pene! ¡Hey! ¡Qué bueno! ¡So! ¡Héa! ¡Muy, me hizo unos a por cien! Allá abajo, ¿no? Eh, mira, perfecto Y hay un poquito de alfalfa ¡Bien! ¡No se ha aguantado! ¡Uf! Vaya castañón, tío, me he pegado, chaval A ver, cuéntame He visto la pintada Parece que tienes un problema Vaya que sí Mi campeón, el oso de Tracia, ha huido Es un asesino Como una hiena acorralada Ofrezco recompensa Un buen dinero si sobrevives ¿Por qué le llaman el oso? No tan deprisa, egipcio Solo te contrataré si demuestras que eres capaz de acabar con el oso Veamos si das la talla contra algunos de mis mejores luchadores Si vives, hablaremos Polimestor es un hijo de perra Que ha luchado en arenas de toda la república Me ha hecho ganar una fortuna Y yo lo he tratado como a un rey La mejor comida Las mejores putas Quizás valoraba más la libertad Yo conseguí mi libertad con sangre y sudor en la arena No huyendo como un cobarde Mira, me da igual que ese cunus picado de viruelas viva o muera Pero se llevó mi espada César me la dio en mi último combate Y la quiero de vuelta Julio César ¿Conoces a otro César? Venga, chicos Enseñadle a este egipcio La cortesía romana Viene a atacarme, ¿no? ¿A este qué le pasa? ¿A tú le dan espalos? ¿Qué? Tú, tú, ¿qué pasa? ¡No me vencerás! ¡Animal! Si quieres verte el sangre Ve a la arena ¡El suelo romano está seco! ¡Reguémoslo con sangre egipcia! ¡Lucha contra mí! ¡Osiris espera, hermano! ¡Menudo espectáculo! Eres todo un guerrero ¿He demostrado mi valía? Sí, pero no seas engreído Me han hablado sobre el asalto a una granja al este de Cirene Empieza por ahí Ese follaperrostracio no se rendirá Sin plantar cara Pero la recompensa es por el arma ¿Entendido? Encontraré a tu campeón Y al trofeo ¡Ja, ja! ¡Qué seguridad! ¡Me encanta! E incluso me pondré triste Si te saca las tripas La granja masacrada A ver Tengo un viaje rápido cercano ¿Dónde está? No puede ser que esté tan lejos Vale, joder, no la veía Vale Con el caballo creo que voy a tardar poco Porque estoy fuera de la ciudad Vamos para allá ¡Ahora! ¡No, para mí sigas el camino No, no aborda ¡Porjo! ¡Ya! ¿Qué ha pasado? Hay que encontrar a Poli. ¿Qué ha pasado? Hay que encontrar a Poli. Cuchilladas y de varias espadas. Si los leones no venían armados, esto no es obra suya. Le dispararon por la espalda. Estaría huyendo o escondiéndose. Por aquí había otro. Ahí abajo. Bueno, o sea, tiene que haber alguna especie de... Entrada o algo. Torturados y lanceados. ¿Por qué? ¿Por información? Espadas, lanzas, flechas. Esto no es obra de un hombre. Es una masacre. Lo que suponía. Si tenemos que encontrar es cómo entrar hasta ahí abajo. Bueno, esto es la casa. ¿Hay alguna campanera de bajar? Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! No, es que yo no veo nada para entrar Ni bajar, ni nada Es que yo ya abajo no puedo bajar por arte de magia Aquí está, joder Parece que aquí debajo hay algo ¿Una estancia oculta? Poliméstor no mató a esta gente Tuvo ayuda ¿Habrá llegado a la aldea de pescadores? No, 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 no Estoy buscando a un gladiador El oso de Tracia Otro de los amigotes del lanista ¿Cuánto te ha pagado por rajarme el cuello? Solo quiere su espada Sí, cubierta de mis tripas ¿Cómo me encontraste? ¿Los granjeros? Lo siento, Poliméstor Tus amigos han muerto Esto es obra del lanista Yo le di mi vida Ahora me cobraré la suya Tiré la espada al mar ¡Cógela! Solo me ha traído mala suerte Y no me ha traído mala suerte ¡Cógune! ¡Cógues pagoa! ¡Cóguen! 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 ¡Cógmen! ¡Cóguen! ¡Cóguen! ¡Suscríbete! La espada del lanista. Debería hablar con Polimestor. Y como suponía, tiene compañía. Y estará por ahí también el tío este. ¡Ah! ¡Aquí está el payaso egipcio! ¡Sabía que me traerías hasta él! ¡Acabemos con esto! ¡No huiré más, lanista! ¡Cállate, metrocoites! ¡Por tracia, por la libertad! ¡Muere! ¡Muere! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pelea de verdad! ¡Para de verdad! ¡Para de verdad! ¡Para de verdad! ¡Balga, chaval! ¡No! ¡Caronte estaba a punto de llorar! ¡Gracias! Eh... Bayek. Bayek. Ese cabrón no tenía principios. Recuperé mi vida de sobra, pero ganaba un montón de dinero conmigo en la arena y en camas adineradas en romanas. Quédate la espada de César. Pertenece al que defienda la libertad y el honor. Gracias. La bañaré con la sangre apropiada. La de los culpables. ¿Qué piensas hacer tú? Pescar, arreglar mis redes y encontrar a una mujer buena y rolliza con la que asentarme. Aprovecharé esta nueva vida. Vale, perfecto. Siguiente misión. A ver. El juego de Dionisios. Habla con la mujer de Dionisios. Está a tomar posar con la derecha, ¿no? Madre mía. Madre mía. Cuidado. Eh... Aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Recibimos pocas visitas, sobre todo de Medjay. Estoy persiguiendo asesinos. Has venido al lugar adecuado, lleno de perros a los que sacrificar. Fayun no es el oasis que fue antaño. ¿Desde cuándo están quemando vuestras granjas? Desde el amanecer del nuevo Ptolomeo, muchos granjeros no pudieron defenderse y fueron expulsados. Mi familia pudo resistir y la lucha se convirtió en nuestro modo de vida. Luché tanto que me olvidé de enamorarme. Pero soy una romántica. Mi padre quería que me casase y le diese montones de nietos. Dioses. Yo con un puñado de niños gritones. Lo que... Tu vecino griego no estará dando cobijo a los bandidos pirómanos, ¿verdad? Eso lo haría más fácil. Pero no. Son unos visitantes no deseados. Mantén una distancia prudencial. Voy a... Ned, no. Mantén tú. La distancia prudencial. Te voy a matar. Besa mis espadas en el que te diadetro. ¿Vos estabais buscando? ¿Vos sospechos? ¿Vos sospechos? ¿Vos sospechos? ¿Vos sospechos? ¿Qué? ¿Estás bien? Creo que no. Las ataduras eran tan fuertes que no siento las piernas. ¡Sacadme de aquí antes de que vengan más bandidos! ¡Bion! ¡Qué desastre! Yo te llevaré. ¡Malditos sean estos cobardes! No parecía que pesaras tanto. ¿Prefieres que lo lleve yo, tal vez? No te vayas. 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 Sara. Ha sido escalafriante. Neck. Bion, no podemos vivir con miedo. Debes plantar cara. Eres sin duda un regalo de los dioses, Sara. Hablaré a mis amigos griegos de Sara, la granjera guerrera. Busquemos la guarida de los bandidos. Creo que sé dónde está. Rastreamos a unos jinetes procedentes del desierto blanco. No hay nada allí, salvo unas ruinas. Y mencionaron el nombre de Hijo de Ra. Me parece que es su líder. ¿Hijo de Ra? Pronto será hijo de la nada. Vamos al desierto, Bayek. Bayek, hay que ponerse en marcha. Queda mucho camino. De acuerdo, vamos allá. Eso... Ya. Su. ¡Ja! ¡Ja! ¡Nek! ¿Dónde estabas? ¡Tenemos que partir! Por los dioses, me fascina tanto el desierto. Solo Anubis sabe cuánto. La primera vez que vine me puse a llorar sin saber por qué. Mi padre me dijo que dejase de hacer el tonto. Eso de ahí parecen las ruinas. Maldita sea, Bayek. ¡Vámonos! El desierto saca algo distinto de cada uno. Sí. Hace frío por... Sabes que el hijo de Ra está loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es como los demás? Nos abrió los ojos. No nos ha mentido. Ni siquiera se lleva nada de las granjas. Pero ahora le han pillado. ¡Venid a besar mis espadas! ¡Ah! ¡Vaya mierda! Este no era su líder. El hijo de Ra, su auténtico líder, ha estado dando órdenes desde prisión. Está retenido por unos soldados en un carabasar cercano. Ha estado ordenando los incendios. Se piensa que es un dios invencible. Haremos sangrar a ese neke diadet para demostrar su error. Luchas bien, Bayek. Tú también. No estudiaste en vano. En el carabasar. Supongo que será una especie de cálcel o alguna cosa así. ¡So! ¿Los bandidos creen que este hijo de Ra es un dios? ¿Cómo ha logrado convencerlos? ¿El hijo de Ra? ¡Qué locura! ¡Y qué raro! He visto cosas así. Si te esfuerzas lo suficiente en creer algo, podrás creerlo. Y también podrás hacerlo. Este es nivel 3. Vamos a poco. Vamos a poco. A ver, vamos a ver. Vale, tiene una fogata, entonces... Vamos ahí. Lo último es que es de noche. Vamos a pasar bastante esa persona. No están todos los guardias en marcha. Sara, no quiero discutir, pero esta tarea la podría hacer mejor yo solo. Deja de decir tonterías. No pienso quedarme esperando mientras tú peleas. Escucha, será más rápido así. Me resultaría más fácil entrar a mí solo. Vale, se hará como dices. Estaré muy cerca. Este sitio está muy vigilado. Ese hombre no está en sus cabales. ¿Te fijaste en sus ojos? ¿Cree? ¿En serio que es el hijo de Ra? Es un hombrecillo demente. Pero tiene un ejército propio que acata todas sus órdenes. Me da más miedo ver lo que hará a continuación. Sigue comunicándose con ellos de algún modo. ¿Puede hacerle su nombre normal? Si es un dios, una jaula no le detendrá. Seguro que sigue allí. Ya he terminado mi ronda y sigue allí. El capitán quiere ejecutarlo, pero alguien más arriba lo está protegiendo. Hay que atrapar a sus seguidores antes que ellos a nosotros. y se atraparan ellos. No tenemos nada más. No tenemos nada más. No tenemos nada más. Vamos. ¡Paparados! ¡No tenemos nada más! ¡Lo tengo a tiro! ¡No tenemos nada más! ¡Mierda! Hay que pedir que se extienda. ¡Mierda! ¡Maya, compañero! ¡Mierda! 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 Tiene su cárcel directamente. Tengo que tener cuidado. Dormía sobre una pila de estiércol, pero ahora me elevo sobre la tierra. Ese hombre no está en sus cabales. ¿Te fijaste en sus ojos? ¿Qué? ¡Mierda! 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 ¿Qué? ¡Mierda! 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 Pero cuando el hijo de Raz y Jergen la montaña y dice así sea, así es! Neck, les ordenaste matar. No lo lamento. ¿Lo lamentaba Jedesziwa? Yo perdí a mi familia. ¡Tú a la tuya! Es nuestro derecho hacer cuanto nos vengangan. ¡No! ¡ Somos distintos! ¡Quemaste granjas! ¡Mataste inocentes! ¡Estás loco! ¡Hipócrita! Podrías apilar miles de cadáveres ante mí, pero no cambiaré de opinión. ¡El mundo arderá! ¡La Orden no podrá salvarlo! ¡Y tú arderás con él, Medjay! Así camines por la faz de las Duats. Ha muerto. Debo contárselo a Sarah. El hijo de Ra ha muerto. Era inquietante. Su locura casi tenía sentido. Si contemplas la locura suficiente tiempo, verás cierta lógica. ¿Ahora qué? ¿Los fuegos cesaron? ¿Y las granjas están a salvo? No lo sé. Pero yo tengo hambre. Volvamos a la granja para celebrarlo en paz. ¿Es una proposición? Tú eres el Medjay. Adivínalo. Mi puerta está abierta y la fruta es dulce. ¡Ajuego! A ver, a ver, a ver. Es que no sé cómo puede ser de larga esta. Es que no sé cómo puede ser de larga. Chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya en el próximo capítulo vamos a hacer las dos misiones que nos quedan y ya finiquitamos el juego, ¿vale? Vamos a dejar esta ya puesta. Y lo que voy a hacer es yo para deslámar las... ¡Ah, coño! Si está aquí al lado, pues lo he visto. A doscientos y tantos metros. Vale, bueno, bueno, perfecto. Estamos aquí todos. Lo dicho, en el próximo capítulo vamos a acabar ya lo que es la historia, ¿vale? Vamos a... Bueno, historia, el juego. Vamos a terminar de hacer la misión que nos falta, ¿vale? Las otras misiones que tenemos así puestas son la del hijo, lo de las estrellas, que es la que vamos a hacer junto con la que tengo aquí marcada ya. Y las recompensas y demás de Ubisoft y demás de hacer... Matar a jefes semanales y estas cosillas, ¿vale? Que en fin de eso no quiero hacerlo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, denle un buen like, suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!